Oiga señor presidente le quisiera preguntar si cree que valga la pena a su gobierno arriesgar para mandarlos de pesca los tiene que preparar no soy pes de agua salada pero tengo mis agallas soy criado de las corrientes donde se revuelve el agua ya no moleste a mi gente porque no les dirán nada Oiga señor presidente le voy a contar un cuento 3.400 gente listas para el enfrentamiento así es que ande con cuidado porque yo ando al cien por ciento También traigo mis alumnos y andan muy bien preparados es gente que me respalda para seguir trabajando y no se me andan durmiendo aunque anden bien desvelados Camionetas con escudo yo no les guardo respeto yo me paseo por Arcelia llego hasta Nuevo Laredo y si hay algún compromiso me brinco para el extranjero Pon atención el gobierno llévelo en el pensamiento 3.400 gente listas para el enfrentamiento arco Armas de grueso calibre son hombres de muchos huevos Armas de grueso calibre son hombres de muchos huevos Armas de grueso disbelief De los borc battles Tu topics que te căja como si pasas imb II De los cambios En el libro Visión Marina S